Según el índice de gestión municipal de 2014, dado a conocer por la Contraloría General de la República, los municipios de estos cantones subieron una baja en sus calificaciones comparado con los resultados obtenidos en el 2013. ¿Cuál es la situación de todos los cantones en la zona sur del país? En el caso de Buenos Aires pasó de tener un 57.14 a un 55.98, registrando una baja de 1.16 en la calificación. Osa, por su parte, pasó de 46.2% a un 45.36, es decir, una disminución de 0.84, y Golfito de obtener una calificación de 41.06 a 36.59, es decir, en la municipalidad de la zona sur con una mayor baja, con un 4.47. Pero otras municipalidades sí obtuvieron una mejor calificación. La de Pérez Celedón logró un ascenso de 55.01 a 64.92, corredores de 44.53 a 46.77 y cotobrus de 50.79 a 57.95. En este estudio se valoran ejes como desarrollo y gestión institucional, planificación, participación ciudadana y rendición de cuentas, desarrollo ambiental, servicios económicos y servicios sociales.